El temperamento colérico. Caracterizado por la energía, la determinación, y la impulsividad, posee un conjunto de ventajas y desventajas que moldean la personalidad y las experiencias de quienes lo poseen. Si bien la fuerza colérica puede ser un motor de acción y liderazgo, también puede convertirse en una fuente de conflicto y frustración. Las personas coléricas son líderes naturales, capaces de motivar e inspirar a los demás con su entusiasmo y determinación. Su energía y empuje les permite afrontar desafíos con valentía y superar obstáculos con tenacidad. Su capacidad de decisión rápida y su enfoque pragmático les permite tomar las riendas de situaciones complejas y convertirlas en oportunidades. La impulsividad y la tendencia a la ira son dos de los principales desafíos con los que se lía el temperamento colérico. Para superar estos obstáculos es importante aprender a controlar las emociones, a pensar antes de actuar y a canalizar la energía de forma positiva. Practicar técnicas de relajación, desarrollar la paciencia y buscar la mediación en situaciones conflictivas son estrategias efectivas para manejar la impulsividad y mantener la calma. La falta de empatía y la tendencia a la dominación pueden dificultar las relaciones interpersonales de las personas coléricas. Para mejorar en este ámbito, es importante aprender a escuchar, comprender las necesidades de los demás y desarrollar la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Practicar la comunicación asertiva, fomentar la escucha activa y mostrar interés genuino por los demás son claves para fortalecer la empatía y construir relaciones sanas. El temperamento colérico no es una sentencia, sino una oportunidad para desarrollar una personalidad fuerte, resiliente y capaz de lograr grandes cosas. Encontrar el equilibrio entre la energía y la calma, la acción y la reflexión, la determinación y la flexibilidad, es la clave para que las personas coléricas alcancen su máximo potencial. Consejos para el desarrollo personal, en base al temperamento colérico. Practicar técnicas de relajación, como la meditación o el yoga. Desarrollar la paciencia y la capacidad de esperar. Buscar la mediación en situaciones conflictivas. Practicar la comunicación asertiva y la escucha activa. Mostrar interés genuino por los demás. Y rodearte de personas que te brinden apoyo y te ayuden a mantener la calma. El temperamento colérico no es un obstáculo insuperable, sino una fuente de energía y potencial que puede ser utilizada para alcanzar grandes cosas. Comprendiendo las fortalezas y debilidades que lo definen, y al implementar estrategias para potenciar las primeras y superar las segundas, las personas coléricas, pueden tomar las riendas de su vida, y alcanzar el éxito personal y profesional. Recuerda que podéis dejar vuestro like, comentar y compartir. Saludos y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.